Noche de resistencia, noche de complejo néctar Empezamos por néctar y después nos vamos al santo Esto es Entre Cielo y Infierno, ¿de qué lado estás? ¿De 16 o más? Para que puedan votar ¿Y lo otro? Amadito Soto, buenas noches ¿Cómo andás, Chicho? Cuando lo vi a tu viejo, nos estás corriendo No, ahora estamos parados por ahora, pero el año que viene arrancamos nuevamente en Suspeña ¿Qué está pasando? No me dejan correr por la suspensión, ahora que me fui al programa y conté todo eso ¿De 16 o más? La que venga No, para que puedan votar 16 ¿Y lo otro? ¿Qué es eso? Gracias, Amadito ¿De 16 o más? 17 Los que pueden votar Ah, misterio ¿Y lo otro? ¿De 16 o más? Más Para que puedan votar No he entendido la pregunta ¿Y lo otro? ¿De 16 o más? ¿De 16 o más? Más Que le venga No, para que puedan votar Claro Lo que venga ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿De 16 o más? Para que puedan votar No sé ¿Y lo otro? ¿Lo más? ¿Lo otro? No sé ¿De 16 o más? Feliz cumpleaños Rosa Gracias ¿Cómo lo está pasando? ¿Qué es eso? Bien ¿De 16 o más? No, para poder votar. No te pregunto el otro. ¿16 o más? Más. Para que puedan votar. Más, sí. ¿Y el otro? No sé. ¿16 o más? Más. Para poder votar. Sí. ¿Y el otro? También. ¿16 o más? Más. Para poder votar. Más, 17. ¿Y el otro? ¿17? 17. ¿17? ¡Y el otro. ¡Y el otro! Adiós. Gracias.